Salte, salte, le dije, me está doliendo y nadie, bueno, nadie se acercó, entonces me he tenido que levantar porque si no me pongo hielo ahorita, esto se inflama y después no voy a poder jugar y vienen las consecuencias, entonces es lo que todos tenemos que entender que cuando alguien se lesiona o siente que está lesionada y se va, es por cuidarse. La sabrosura afirmó que su rival quería agrandar una simple caída. La rocha no se ha lesionado ni se ha querido hacerlas lesionadas, apareció todo su chón para apatallarme y como vio que nadie le hacía caso, tuvo que levantar. Ni atención le han prestado los guerreros y Rosángela, ¿sabes qué? Es una piedra en el zapato que el año pasado también estuvo, pidió el cambio porque al principio estaba compitiendo con ella, pero como le estaba ganando en todo, se pidió el cambio y la pusieron a competir con Michelle. Ahora este año otra vez estamos compitiendo y parece, no sé, que le molesta, le incomoda porque siempre está queriendo llamar la atención de una u otra forma. O sea, yo ya la conozco, Rosángela con sus Rosangeladas.